Denominado como el destino cultural de México, Guanajuato ofrece a los visitantes experiencias turísticas entre las que destacan eventos y sitios culturales, gastronómicos y de aventura. Cobijado por hermosas calles con edificios y túneles coloniales, Guanajuato fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, al ser testigo de importantes episodios de la historia. Los visitantes durante su estadía pueden disfrutar de la arquitectura excepcional que posee este estado, desde el Teatro Juárez, el Museo de las Momias, el Monumento al Pípila, los túneles, sus parques, plazas y los eventos como el Cervantino y el Cervantino Gastronómico. A poco más de una hora de la capital guanajuatense está el pueblo de Dolores Hidalgo, el cual cuenta con cinco viñedos, uno de ellos, el más grande del estado y donde los turistas pueden acudir. Asimismo, se encuentra la casa del cura Miguel Hidalgo y Costilla y el parador turístico José Alfredo Jiménez, donde las personas pueden comprar artesanías típicas como la cerámica mayólica. San Miguel de Allende es un abanico de experiencias en cuanto a restaurantes, hoteles y viñedos de primera categoría, donde se celebran toda clase de eventos sociales. La Feria de León es una de las más importantes de la entidad, donde la amplia variedad de eventos que alberga se adaptan a todos los bolsillos. Aquí, los turistas pueden disfrutar de la Ruta de Picasso y una gran diversidad de productos mexicanos que llevan a los visitantes a conocer el mundo de la piel y el calzado de la zona, a través de visitas a fábricas y mercados tradicionales de pieles. Para disfrutar de las experiencias que brinda la entidad, los interesados pueden llegar a Guanajuato mediante ofertas de aerolíneas nacionales e internacionales, o bien en transporte terrestre y hospedarse en uno de los distintos hoteles que hay en todo el estado. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!